Virgen de Satanudos, la oración para desatar en nuestros hijos, nietos y sobrinos, los nudos que les detienen las bendiciones. Esta es una oración dedicada a la advocación de María Santísima. Es muy poderosa y la hacemos en vista de los grandes milagros que hemos testimoniado para la gloria de Dios, con el rezo a la oración de los ocho nudos a la Virgen de Satanudos que hicimos el año pasado. Y más aún, es una de las advocaciones a la que más acude el Papa Francisco y que aconseja hacerlo por nuestras familias. Pues, no hay enredo que con la gracia de María Santísima, con su gracia de Madre, no se desate, y bien dice que quien la hace con constancia y fe, desata el nudo que oprime la bendición. Más aún, si es por nuestros hijos, nietos, sobrinos o ahijados. Te sugerimos que antes de empezar esta oración, te hagas de ocho cintas. A cada una le vas a hacer un nudo y los vas a poner a los pies de una imagen de la Virgen María, la que sea que tenga. Así que puedes poner pausa a este video y buscar ese material. Comenzamos entonces. En nombre de los hijos, nietos y sobrinos decimos. Te entrego, Madre de Satanudos, todo aquello cuanto poseen. Consérvalos en tu fidelidad y tu amor de Madre, pues si tú los guardas, nada perderán. Si tú los sostienes, no caerán. Y si los proteges, estarán seguros ante sus enemigos. Amén. Repite con nosotros. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Desatamos el primer nudo, diciendo. Santa María desatadora de nudos, la llena de gracia, la que el ángel del Señor le dijo, el Señor está contigo, y a la que el maligno nunca fue capaz de enredar con sus confusiones, Te pido, por tu intercesión, por mis hijos, para que puedan desenredar toda la madeja de dificultades que se puedan presentar en sus vidas. Más bien, pon en orden lo que sea necesario para que sean más directos los lazos que los unan al Señor. Líbrales de toda atadura y confusión, con que hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu inmaculada gracia, líbrales de cualquier nudo que le entorpezca y que les impida el acercamiento a Dios. Desenreda toda confusión y error. Desenreda todo camino torocido y hazle caminar siempre protegido en el camino de la voluntad del Señor. Santa María desatanudos, por tu gracia indiscutible, desata los nudos en mis hijos, nietos y sobrinos que impidan la obtención de lo imposible. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Desatamos el segundo nudo. María desatanudos, Te entrego la vida de mis hijos, nietos y sobrinos para que desaten ellos todo lo que el enemigo oprima en sus vidas y que les ayudes a desamarrar, desatar y romper todo lo que les ha afectado, ya sea espiritual, mental, física o emocionalmente. Todo aquello que les pueda generar problemas con la familia, con su desarrollo, con sus estudios, con sus empleos, con su desarrollo personal. Por esa intención decimos Santa María desatanudos, por tu gracia indiscutible, desata los nudos en mis hijos, nietos y sobrinos que impidan la obtención de lo imposible. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Tercer Nudo Para que la Virgen Santísima, a través de su gracia, Desate cualquier nudo que el demonio haya colocado en la vida de mis hijos, nietos y sobrinos Y que de alguna manera los esté oprimiendo Te pido, Virgen amada, que ahora mismo Desates todo eso que esté afectando de forma directa o indirecta El corazón, el carácter, el buen sentimiento, los afectos en la vida de mis seres queridos Hazles encontrar con personas que les puedan hacer el bien Que atraigan buenas amistades, buenas parejas idóneas que los hagan crecer Desata cualquier cadena intergeneracional que les esté impidiendo lograr el éxito En aras de su crecimiento y sus relaciones personales Por esta intención decimos Santa María de Satanudos Que por tu gracia e intercesión Se desaten los nudos de mis hijos, nietos y sobrinos Que les impidan la bendición Ave María purísima, sin pecado original concebida Ave María purísima, sin pecado original concebida Ave María purísima, sin pecado original concebida Vamos a desatar entonces el cuarto nudo María de Satanudos Así como tú moldeaste a tu hijo en el vientre Desato este nudo en tu nombre Para que con tus manos amorosas Moldees la vida de mis hijos, nietos y sobrinos Transformes todo aquello que deba ser transformado Para que ellos sean verdaderos hijos de Dios Que sus corazones jamás sean seducidos por el maligno Ni queden enredados en sus engaños Transforma sus miedos, sus depresiones, cualquier complejo Para que se sientan seguros Sana cualquier rechazo Desenreda cualquier confusión que su corazón tenga Desenreda cualquier problema de personalidad De inseguridad Que le pueda afectar En un futuro Para que sean purificados Y en su corazón No exista el odio, el resentimiento La tristeza o la soledad Más bien Que en ellos exista La alegría Del gran Pentecostés Por esa intención decimos Santa María de Satanudos Que por tu gracia e intercesión Se desaten los nudos de mis hijos, nietos y sobrinos Que les impide la bendición Ave María Purísima Sin pecado original concebida Ave María Purísima Sin pecado original concebida Ave María Purísima Sin pecado original concebida Quinto Nudo Te pido Madre Santa Que mis hijos, nietos y sobrinos Sean bañados con la sangre de tu Hijo Jesús Derramada en el Calvario Desde el mismo momento de su concepción Desde el mismo instante En que ellos estuvieron en el vientre Y que puedan obtener así El milagro de la sanación De la curación que tanto necesitan Te pido para que intercedas Junto con San Rafael Arcángel Por la sanación física y espiritual Que puedan necesitar Y que nada pueda afectar Que esa sangre sanadora Impregne sus vidas Que en sus vidas No vayan maldiciones De salud generadas por pecados De sus antepasados Por esa intención decimos Santa María de Satanudos Que por tu gracia e intercesión Se desaten los nudos De mis hijos, nietos y sobrinos Que les impide la bendición Ave María Purísima Sin pecado original concebida Ave María Purísima Sin pecado original concebida Ave María Purísima Sin pecado original concebida Sexto Nudo María de Satanudos Te pedimos que desates Cualquier nudo que obstaculice La felicidad El éxito En la vida económica De mis hijos, nietos y sobrinos Tú viviste la angustia En el momento en que se acabó El vino en las bodas de Caná Sufriste la angustia De verte sin una posada Para dar a luz Pero también En todo momento Viste la providencia De Dios y Salvador Pues nunca te dejó desamparada Yo hoy Te pido por tu santísima intercesión Para que desates Cualquier nudo que esté entorpeciendo Atrasando o amarrando La bendición financiera Que mis hijos necesitan Ya sea Como una beca de estudios O un empleo O una necesidad de aprobación De un crédito La obtención de un logro En sus estudios El emprendimiento Para que salga Hacia adelante Tú sabes Mejor Santa Madre Qué necesidad Pueden tener Aquí Las desato En este nudo Y la dejo En tus manos Para que nada se enrede Y todo sea éxito Y victoria Y por esa intención Y por esa intención decimos Santa María Desata nudos Que por tu gracia Indiscutible Desata los nudos En mis hijos Nietos y sobrinos Que opriman La obtención De lo imposible Ave María Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Séptimo nudo Séptimo nudo María Madre de gracia Rompe la madeja Que se haya podido formar Y que impida La obtención De los sueños De mis hijos Nietos Y sobrinos Haz que crezcan Y permanezcan En la voluntad De Dios Y templa El hilo Que los mantenga Atados Al camino correcto Para que el Espíritu Santo Les guíe Día a día En la toma De decisiones En los pasos A seguir Para ser personas De bien Por esa intención Decimos Santa María Desata nudos Por tu gracia Indiscutible Desata los nudos En mis hijos Nietos Y sobrinos Que opriman La obtención De lo imposible Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Octavo nudo Te pido Te pido por aquella Petición personal Que no haya sido Mencionada Hasta el momento Por ese nudo Que Ha hecho Que se vuelva Imposible La obtención Del milagro Que estamos pidiendo En la vida De nuestros hijos Nietos Y sobrinos Pero sabemos Santa Madre Que tu gracia Rompe toda Rompe toda madeja Todo entuerto Todo nudo Y que abre Los caminos A la bendición Y a la gloria Tu gracia Abre y desata Esos nudos Logrando el milagro Que tanto Estamos anhelando Según La voluntad Del Señor Hoy Hemos desatado Ocho nudos Y mis hijos Nietos Y sobrinos Ocho gracias Han recibido Por esa intención Decimos Santa María Desata nudos Por tu gracia Indiscutible Desata los nudos En mis hijos Nietos Y sobrinos Que opriman La obtención De lo imposible Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Con inmenso amor Te ofrezco La vida De mis seres Amados Mis hijos Nietos Y sobrinos Los consagro A ti Para que sus vidas Sirvan en alabanza A nuestro Señor Para que sus vidas Sean tuyas Y los protejas Por siempre Como una grata Posesión Amén